¡Hola, polis valientes! Hoy estoy aquí con Jordi Corr para contaros 5 consejos que os ayudarán a tener éxito en YouTube. Os servirán tanto si sois empresas como particulares. Vamos a ver cuáles son, ¿no? Sí, vamos allá. Primero. Primer consejo. Define bien tu contenido y cómo vas a presentarlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a hacer reviews de productos? ¿Vas a hablar sobre tu vida? ¿Vas a hacer algún tipo de explicación sobre algo en lo que tienes formación? ¿Vas a dar tips sobre algún tema? ¿Vas a hacer broma? Y el caso es que también, dependiendo de lo que hagas, es muy importante que sepas si vas a ser un graciosillo o si vas a ser un poco así más serio, más profesional, que es un poco más el tono que utiliza Jordi. O yo qué sé, o si vas a ser tipo con un humor ácido que ya casi roza lo insultante. Ten en cuenta que dependiendo de lo que hagas te va a encajar más un tono u otro y eso también va a definir el público que luego vas a tener en tu canal. Sí, que no entre en conflicto además. Que si uno quiere hacer algo gracioso y luego lo que estás vendiendo es algo muy serio. No se esperaría en eso. O al contrario. O sea, uno puede ir de crítico, de cínico o sarcástico. Y luego estás haciendo algo por ayudar a la gente. Seguramente te seguirá un tipo de gente que no le vas a poder vender, aunque sea un producto o simplemente tu contenido o tu manera de ser. Hay contenido que encaja más con ciertos tipos de tonos. Sí. Hola chicas, hoy os traigo una review de este producto que me parece una p*** mierda y la verdad es que no estoy aquí porque me han pagado para hacerlo, pero es que es una basura asquerosa. O sea, no lo usaría ni para limpiarme el c*** con él. Y estoy aquí porque me lo han regalado, lo he tenido que probar y ha sido como... Que asco me da, ¿sabéis? O sea, no lo compréis. Es que ni regalado lo quiero porque es una p*** basura asquerosa y no sirve para nada. ¿Vale? Así que esa ha sido mi review y compartidlo porque sé que es súper útil y os va a gustar mucho. Así que compartidlo con todo el mundo. ¿Vale? Segundo consejo. Es importante que tu canal tenga un diseño atractivo. Porque muchas veces las cosas nos entran primero por los ojos. Tienes que intentar que el diseño que usas en tu canal sea llamativo, que les resulte atractivo a la gente que lo ve, y que también se diferencie un poco del resto. Y también ten en cuenta que cada vez hay más dispositivos móviles y que la gente ve muchísimos vídeos desde el móvil. En mi canal muchísimas vistas llegan desde el móvil. Así que el diseño se tiene que reconocer bien en dispositivos con el tamaño de un móvil. ¿No? Pequeñito, pequeñito. Una cosita así, más o menos. Si el canal no lo tienes bien configurado visualmente, la gente se va a creer que el canal está abandonado y que te da igual. Directamente está subiendo vídeos. Porque sí, tienes que tener la foto, el banner, la miniatura, y sobre todo el nombre de usuario. Porque cuando vas a poner la URL, todas esas letras son difíciles de poner. Pero también si el nombre de usuario es raro, no se puede decir fácilmente, o no sabes si tiene un ángulo entre medias o algo así, pues como que también se hace difícil. A ver... Chincha... Ehm, no. Chincha... 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 Pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo hace esto? ¿Cómo se llama? Dijeron... Chin... Chin... Ya... Ya... Me llamo Shinya! ¡Shinya! ¡S-H-I-N-Y-A-A! ¡Shincha! Tres. Tercer consejo. Tienes que posicionar muy bien los vídeos de tu canal. Y en esto, la verdad es que Jordi es el experto, es el que sabe más de este tema. Gracias. Sí, sí, sí. Por eso está aquí, porque también él sabe mucho de este tema. Y bueno, para que nos cuentes, aunque sea un poquito, ¿qué tienen que hacer para posicionar bien sus vídeos? No es sencillo, no es simplemente poner un título y ya está. Hay que tener en cuenta que el título sea algo que la gente busca. Algo de la manera que alguien buscaría eso en Internet. Si tú dices, me voy por ahí a dar una vuelta, eso la gente no lo busca en YouTube. Y luego, por otro lado, es tienes que entretener a la gente de verdad que le guste. O sea, no tiene que ser entretenido para ti que te lo estés pasando bien, sino tienes que ser entretenido para el que lo ve. Cuantos más minutos tengas, mejores posiciones tienen dos vídeos que tuvieran la misma cantidad de vídeos, o incluso uno que tenga más. O sea, este puede tener 5.000, el otro 3.000. Si el que tiene 3.000 tiene 10 minutos acumulados y el otro tiene 5, se pondría por encima el que tiene más minutos. Porque después de todo, YouTube lo que quiere es que veas mucho contenido allí, que estés viéndolo y que te entretenga. Si se hace aburrido, pues eres peor. Eres muy aburrido, porque la gente no quiere ver tu vídeo. Eso mismo. Claro, si un vídeo tiene más vistas, pero lo ven muy poquito, en plan entran, lo ven y se van, es como que no os gusta. Y entonces, claro, si hay otro que tiene menos vistas, pero que la gente está súper enganchada a la pantalla, entonces es mejor. Entonces, YouTube es cuando lo pone por encima. Sí, vale. Pues ya sabéis que es más importante no las vistas, sino realmente que la gente quiera verte y esté ahí enganchado viéndote. Bueno, este es solo uno de los consejos sobre cómo utilizar vuestros vídeos, vuestro canal, pero Jordi tiene un canal suyo que explica muchísimas cosas, muchísimas cosas, de verdad. Vedlo, porque todos los que queráis hacer algo en YouTube serio, os va a ser súper útil, súper útil, súper útil. No, en serio, de verdad, yo sigo todos sus vídeos y me han ido muy bien. Así que nada, os dejo aquí el enlace, la tarjeta y todas estas cosas que hay nuevas de YouTube y miradlo y suscribiros. Cuarto consejo. Ocho, no, cuarto consejo. Cuarto. Tómatelo en serio. Define bien el horario de su vida y cúmplelo. Manténlo. Por favor. Cada vez que veo un gran youtuber, o mediano, o pequeño, que dice... Esta semana no voy a subir vídeo porque el día que me toca subirlo, no estoy en casa. Muere un gatito y mi cara se paraliza en un horrible rictus. El vídeo, el vídeo... ¡Es programación! ¡Es programación del vídeo! Os vamos a presentar el maravilloso mundo de la programación de vídeos. Esta fantástica opción que nos da YouTube, maravillosa, ¿verdad, Jordi? Impresionante. Nos permite hacer esto, publicar el vídeo cuando a nosotros nos vaya bien y programarlo para que se publique automáticamente, como por arte de magia, el día que nosotros queramos. Por si acaso, ya lo dejamos preparado. Os recomiendo encarecidamente grabar, subirlo, editarlo... Mentira, lo he dicho al revés. Grabar, editar, subir, optimizar y programar el vídeo con tiempo, por si acaso. Dos meses, casi. ¿Dos meses? No, no hace falta. Dos meses antes. No hace falta tanto. Pero, pero, tened en cuenta una cosa. Si subes un vídeo y por lo que fuera le has puesto una música que tiene copyright, directamente te sale el claim, no puedes monetizarlo y el tiempo que tienen de margen para responder las marcas de que si es cierto o no que tú estás diciendo que el contenido es tuyo es de un mes entero. Por lo cual, tú sacas el vídeo y todo el primer mes que es cuando más views tienes lo puedes perder si no lo has subido con suficiente tiempo. Para tener en cuenta. Programad, por favor. De verdad. Quinto y último consejo. Ah, eso es lo que yo digo. ¿Sí? Sí que sí. Me he copiado involuntariamente. Quinto y último. Quinto y último. Sé fiel a ti mismo. Conforme tu canal vaya creciendo aparecerán haters o personas a las que no le guste tu canal o tu contenido. Acostúmbrate. Sí. Y sobre todo nunca cambies por ellas. Ya definiste bien lo que ibas a hacer y cómo lo ibas a hacer. ¿Te acuerdas del consejo el primero que dimos, no? El consejo número uno. Y muchos seguidores te querrán tal y como eres ahora. Así que sigues siendo fiel a ti mismo y a ellos y haz las cosas a tu manera. Puedes usar las críticas constructivas para mejorar en algún sentido pero no cambies tu esencia. Porque dejarás de ser tú mismo. Exacto. Y no merece la pena estar en YouTube para fingir un papelón que ni siquiera te gusta. O hacer lo que otros te dicen. Exacto. Cuando deciden de decirte a otros lo que tienes que hacer tú no sabes ni quién eres. Vale, este nivel es el más difícil del juego. Empiezan a cambiar todas las armas por problemas. Y empiezan a llover consoladores. No entiendo muy bien qué pasa aquí. Sigue siendo muy bajo. Y odio cuando caen consoladores porque me rompen la cabeza con ellos. A mí me gusta ver animales en los vídeos. No sé qué pasa. O sea, este nivel es una... Debería jugar de pie. Y... Y... No sé, o sea, esto... Debería jugar a la patacoja. Esto es una mierda. Estoy... Qué asco, has cambiado. Ya no me gustas. Cumple tus sueños, no los de los demás. Si os ha gustado el vídeo os voy a pedir solo una cosa hoy y es que por favor lo compartáis en Twitter nombrando a una persona que creáis que le pueda de ser utilidad a este vídeo y nombradme también a mí porque así le puedo dar retuit y puede llegar a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, ponis. Hasta la próxima, valientes. ¡Me llamo Shinya! ¡Shinya! ¡S-H-I-N-Y-A! ¡Shinya!